En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia... comienza. Hostia. ¿Qué le pasa a este tío? Ah, claro, que no hemos descansado bien. La parada de Amihama está en el estanco. ¿Dónde está el almacén número 8? Mira el número donde el Talgoro me ha indicado entrar. Pues también si ya lo sabéis, ¿no? Os vamos a preguntar otra vez. Pero que ya lo he encontrado. Ven, vámonos. Vámonos. No, 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 que yo no quiero llamar a nadie. No, lo de la cita. Hombre. No podemos llamar a ningún sitio. Ya, vamos a trabajar el número aquí. Sí. Sí. Hombre. Si lo vamos a malgastar. Si no puedo comer, son patatapitas. Y bolitas con cuñecos dentro. Oh, patatón, ¿no? Ahí no hemos llamado al tiempo. A la presionación. Al pasar, se han muerto. Están conjalados. Bueno. Supongo que al pasar, tienen un algoritmo. El movimiento. Y que no repiten nunca... La... La rutita. La rutita. La rutita, ¿cierto? En el estante. Me voy yo a parar. Mira eso. Ah, el detalle. El chorroita. A ver la gata como está. Congelada. Oh, Ryo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Sabes qué? La gata se ha curado. Sí. Se le ha curado la gatita. ¿De verdad? Sí. Ven a verla. Sí. En buena forma. Kitty, kitty, kitty. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ves? Mira. Parece que ambos han tomado buena atención de ella. Sí. Aunque la habéis cuidado bien. ¡Hey! ¡Yasoo! ¿Uno es nuestro hermano? Tenemos que ir. ¡D the mierda! ¡orters Tens el final de la gata?! Acariciado. ¿No se siente bien? A mí me gusta Chibi, te ves bien Pero por qué eres tío Cuando nos vamos a dar de comer, nos vamos Esta no habrá comida toda noche y sin comer Aquí, comete, es delicioso Puedes comer todo Te traeré más Bueno, ríos Hasta luego, Luca Tú, perro, no vayas a tocar a la gata Yo no sé los perros que se han creído Van ahí andando como persona Banditos perros Una cosa que yo creo que sí que podrían haber metido de alguna forma Al cambio de vestuario del personaje Se tira todo el rato con el mismo vestuario Pero la chaqueta no te digo yo que la cambien Pero Pero yo qué sé, ¿no? Los pantalones al menos O que haga como que cambie de camisa Pero muchas vacas las iguales Yo por la mañana cuando se levanta estas vacas Que ni siquiera Me han dado por aparentar, ¿no? De que cuando se acuesta Al menos se quite la ropa de Diario Vamos a coger el autobús Vámonos al puerto Tira, queda un buen rato, ¿eh? Para que venga el autobús Creo que el coño quiere este tío Ahora, ¿no? Va a coger el autobús Y algo Que miras por aquí Sí, claro Sí, sí Lo que pasó la otra vez Lo que he comentado Mira, el autobús ha ido para allá Ahora tiene que dar la vuelta Hostia, esos detalles están muy chulos No sé si lo has visto Pero está haciendo La ruta del autobús Ha ido primero Hacia el puerto Y ahora O sea Viene del puerto Y ahora va para el puerto Vaya, queda poco Sí Y claro Que lo he encontrado Lo que pasa es que Sigue apareciendo el diario Como que Que no lo he hecho Pero sí que lo he hecho Esto se va para trabajar La luna se va a los puertos Una que está apuntada a aparecer Trágico fantasma Se oye pero No se ve Y este de la moto Va a salir a dos veces Al menos van diciendo Desde el principio Pero que ¿Dónde va? Que quiero entrar al autobús Ah, que me tengo que esperar Como apaga yo Al principio Nos pegan una paliza O sea Al principio Les pegamos una paliza Y a los que les pegamos Una paliza Ya nos indican De todas maneras No es complicado Ahora que no se quita Parece que no lo he encontrado Realmente Algo Algo más Tengo que hacer Hola moza ¿Dónde va? No, pues acabo de hablar con ellos Me han dicho que no vuelvo Nunca más Ah, este es el almacén Número 8 Número 8 Pero yo pregunto Y no apunto nada En el diario No apunto nada Ahora pregunto Al obrero Número 2 Que está aquí Será un jefe ¿Quién? No Si eso es el caso Sorry Pero no uno se lo permite Sin permiso ¿Hay un hombre Que se llama Chen ¿Chen? No puedo decir Que nunca he oído De ese nombre ¿Estás seguro? Bueno Hay muchas personas Que vienen y vienen Aquí No hay ningún modo Para recordar Número Número Bueno Ahora sí Apunta algo ¿No? ¿Apunta una? Y si intentas Entras corriendo Hey, you This is a prohibited area You can't be here Without authorization Bueno, ya me pregunto Si habrá otra entrada Ahora Tenía que hacer eso Tenía que intentarlo A lo bruto Venga, vamos a Vamos a preguntar Ahora sí Hay que preguntar Al mendigo No puedo entrar por delante Hay otro exceso Venga, vamos a Preguntar Pues el del poema ese Sin orden El maestro Chen El maestro Chen El maestro Chen El del El 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 Que Estaba en la carta Que nos entrega Oni-chan Era Oni-chan ¿Cómo se llama? Ine-chan Ine-chan Lo que es nuestra abuela O ya que es Nuestra abuela Nuestra madre No lo tengo muy claro ¿No había escondido la carta? Pues ahí ponía Que si necesitamos ayuda Que llamásemos A Al maestro Chen Y había una parte En chino Y la traducimos En rusilla Donde está el mendigo Voy a dar la vuelta Donde está el mendigo Pero el mendigo sabe algo Donde está Allí No piques ni una mosca Chiste con doble sentido Seguro que tú no has entendido Pero aguante Tú no has entendido Ese chiste Es un chiste Para gente Con perda Voy a preguntar De ordenar Ah, pero era guapita ¿No? ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? Tengo que comenzar Un nuevo menú Así podría decir Que estoy bastante ocupada Sí Podría decir Que está ocupada ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más puedo preguntar? Porque es más Yo no veo el mendigo Por aquí Vamos a investigar Más por el puerto Voy a preguntar Este pescador ¿Ese es el mendigo? ¿Quién está por allí? La vamos a preguntar ¿Qué pescador? No he pillado tanto En todo el día Voy a tener que cambiar De zona No puede amarilla Porque manchó Aquí al lado De los barcos Estos Vamos a pescar Y con el ruido Que hay por aquí A ver este ¿Qué le pasa? Dime a break I'm too tired ¿Y usted está haciendo foto al otro? Te voy a preguntar A todos los pescadores A ver este Si sabe algo Lo siento Tengo prisa No hace nada En todo el país Cuidado Este está aquí Me está persiguiendo Esto está abierto Típico A ver si este sabe algo Hola ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? He puesto en danza Si alguna vez necesitas ayuda Pídemela ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Estás muy emocionado? ¿Qué es unismo caliente? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Vale? ¿Qué? 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 virtual fight, tienen que hacer una especie de juego del virtual fight y bus bruto que y toca, no hablas con alguien, suena a mí me parece a mí que está en la zona donde luego hay que jugar, toca el mendigo, mendigo sabe, ya no puedo subir por aquí, tiene que estar por aquí el mendigo a mí me suena que tiene que estar por aquí, a ver, voy a preguntar a este hombre estoy llego, a ver si aquí a la derecha hay algo más que se me haya escapado, mira ahí está, ahí está, ese es el mendigo, vale, lo he encontrado me gusta la soledad, déjame tranquilo que eres, me entiendo pero macho pregúntale, no el barito, la tienda, vamos a preguntar a la cafetería que no ha entrado todavía por molestar, no por otra cosa no vale, tranquilo, esto mierda me voy a preguntar a este tío, que está tranquilo comiendo me voy a comer, si no te la pisa vuelve a matar me, ¿verdad? me voy a comer, si no te la pisa vuelve a matar me, ¿verdad? me voy a preguntar a este tío es guay, ¿no? te ha comido todos los días, no te ha gastado el sobre y eres multimillonario eh, oye, no es un buen momento para hablar, bueno, claro lo entiendo, lo entiendo yo lo entiendo es comprensible, a ver, si llevamos casi dos mesas sin cambiarnos de ropa a la barrio, ¿tú qué esperas? con seguridad ante todo, ¿no? supongo yo que es eso bueno, pues aquí no hay nada que nos concierne a nosotros, a ver, eso que es bueno, tenemos localizado al medio pero es que ya me ha encontrado el de este, ¿no? en el cuaderno no pone que lo haya más encontrado ah, vale, sí lo pone, sí lo pone mientras eso, creo que tengo que explorar el almacén por detrás y luego hablar con el mendigo creo que tengo que explorar y luego hablar con el mendigo voy a ver Peace es nuevo con la barrio ah, vamos a mirar por detrás a ver si la barrio es eso que va a cerrar no se puede entrar pero es por ahí no se puede entrar a ver si hay una ventana abierta, tengo que escalar hasta ahí a ver, pero yo creo que me van a pillar y el guarda ¿dónde está el guarda? yo creo que me pillan vale, vamos a aprovechar ahora que no está el guarda corre, 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 rápido, rápido si, ¿no? seguridad aquí no hay una información por aquí, por seguro hay una escalera aquí hay cosas guays parece una oficina claro tabaco hay muchos fumadores hay fumadores por todos lados esto parece difícil, a ver si está en chino ri está en japonoide, está en kanji en kanji muy bien, muy bien río educación que ha costado cientos de miles de llenas merece la pena a ver, que hay aquí en el frigo ni nada ni una cerveza, ni nada ni un poco de sake, ni nada aquí no hay nada, no hay nada pues nada, esto ya está averiguado vámonos sigamos pues saqueando vamos a saquear a Riu Riu y su vocación de regal paliza no va, es una persona de bien probablemente no haya pistas aquí es lo que tú crees vamos a ver si hay revistas héroes toda la información aquí no hay pistas aquí no hay pistas aquí no hay pistas aquí no hay pistas me pregunto que pues míralo qué cobardes eres muy valiente para entrar que ya de por sí te pueden detener pero no eres capaz de mirar lo que hay en una caja muy bien qué cosa más inútil bueno si vas a vengar a tu muerte mañana la muerte de tu padre mañana a ver, ya nos queda por ahí como hace hay alguien ahí encima cotilla mira este recibo se han equivocado en la dirección le he pedido un millón de bases que lo pongan bien va pasando voy a llamar al antiguo almacén número 8 sí que hay otro almacén número 8 hay que encontrar al antiguo polígono el polígamo antiguo polígamo antiguo polígono o sea hay que preguntar ahora sí podemos preguntar al mendigo número uno de la ciudad los mendigos buscar antiguos yo sé que él lo sabe vámonos dónde estoy hostia que me caigo uy que la tinta más bonita qué gata más bonita nada la hemos hecho perfectamente vámonos a ver al al mandigo eh está en medio te meto un palizo quién soy yo río las palizas no no todavía había agitado y no no y no y no v pueblo... eso es cuando no estaba, cuando no tenía pareja, ahora tampoco tengo pareja pero... digo cuando era más jovencillo. La canción de vuelta era la canción del Dorito de Farental. Voy a preguntarle algo, ¿sabes dónde está el antiguo polígono industrial? ¿el antiguo polígono industrial tiene algo que ser allí? Déjame intentar ir ahí a la derecha, luego a la izquierda, en la siguiente. Gracias. Yo sé dónde está. Hombre me lo debe, me lo debe porque le compré una sopa. Yo no sé si me ha indicado bien, pero es por aquí. Corre, corre. Aquí, a la derecha. Eh, espérate, es aquí, me abre. Vamos a hablar. ¿Puedo escuchar algo aquí? ¿Puedo escuchar el antiguo polígono industrial? El antiguo polígono industrial está aquí atrás. ¿Puedo correr? ¿Cómo puedo entrar? Está cerrado el polígono. ¿Cómo puedo entrar? Yo tengo negocio con alguien dentro. Tengo que ver a alguien que está aquí. Al menos que tengas un apuntamiento, estoy seguro que no puedo dejarlo. Entiendo. A ver, el cuaderno. ¿Y el cuaderno? Vale, volvamos a preguntarle al vendido. No tengo otra opción. Ahí está, ¿sabrá algo? Tom. Hola. Hola. ¿Tienes buena cara? Sí, siempre estoy bailando, tío. Si bailo, me tendrás más cuidado. Sí, claro. Sigue con ellos, tío. Yo creo que tiene este malo concepto. Si la novia o la mujer o lo que sea, no... Está bien, no está bien. Como las que hay muchos de nosotros, no estoy bien. Ahí está bien. Voy a preguntarle entonces si se vea algo. Disculpe. ¿Qué pasa, jovencito? Voy a preguntarle sobre el antiguo polígono industrial. Pocas cosas que no sé. Ahí hay una persona llamada Chin. Chin. No sé nada, no sé nada. Pero tiene que estar. Si hay un grupo ahí dentro, no hay nadie llamado Chin. Si no me creas, ve a verlo también. No sé eso, pero... Seguridad allí es muy estreita. Lo que harán de estar ahí. Todavía no apunto nada en el diario. Eh... ¿El viejo distrito? La entrada está en ese camino. Esa es el único camino. No piensas que podrás entrar en el camino del frente. Bien. Vale, pues... Como no tenga que... Vamos a explorar la zona hasta que activemos algo del diario. No creo que... Aquí ha estado un poco... Mira por aquí. A ver si puedo preguntarle. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hará? Quería preguntarle por el antiguo polígrado. Eso es universal. Esa forma de reaccionar a univerzal. ¿Cómo? Me voy a preguntar a este otra vez. Este me va a pegar con la porra. Tengo que intentar entrar. Tengo una cita. Vale, voy a intentarlo y va a pasar como antes. Eh, espere. Este lugar no está abierto al público. Fuera, fuera. Ahora, ahora, ¿no? Sale el diario. Tengo que esperar hasta la noche. Ahora ya, ya lo hemos conseguido. Ay, déjame que mire el diario antes de ir. Mucha seguridad de día. Solo puedo entrar de noche. Bueno. Mucha, mucha policía. Pues vámonos. Si no los quieren, pues nos vamos. Yo no estoy con gente que no me quieren. A ver, este ya no sabemos nada. Así que hay que esperar a que sea de noche. En cuanto enciendan las luces, las venimos para acá. Que también las podemos tirar por aquí vagueando un buen rato. Ahora, si es que todo es muy temprano. Aquí voy a ir a la ciudad. Ya me quedo por aquí. Esta es la cafetería. Vámonos a jugar a la tarde. Ah, ya me quedo por aquí. La tuya. La tuya. ¿No? ¿Qué parte vamos a estar por aquí haciendo el bring up? Primero comenzamos tomándonos una cola de esta Así nos toca previo Sí, sí ¡Ganadora! Además la ponen en español, es curioso Qué buen detalle Cambio el modelo de la lata para que pongan ganadora Es que tampoco hubiera costado mucho otros siete títulos En cada idioma hubiese tenido bastante más éxito De todas formas, ya se habría gastado mucho en este juego Lo que no comprendas es la mayor inversión que Siga hizo en un videojuego Y que no lo tradujeran O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Ya que lo haces, termínalo Venga, vamos a comprar un paquete de patrocita A ver si nos toca Y entregamos la lata, ¿eh? A ver si nos toca algún premio guay De nada Premio la zorri Zorri Claro, coge un ticket de arreza Venga, vamos a contar cuatro segundos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, pero yo le he dado el cinco Otra vez ¡Abrelo y échalo un vistazo! Seguro que es otra caja Otra entrada del puerto ¡Ay, míralo! Si es el esquí, ¿no? Y ya me ha tocado el esquí Ahí, ¿no? Abre el top Apliar La lequilla Está graciosete, pero incluso el modelo no está demasiado gallado, ¿eh? Se lo puede dejar a escurrar un poco más Es que venden condones Leche para la gata ¿Compro leche a la gata? Pues voy a comprar Bueno, cuando volvamos a casa Vamos a comprar leche Eso no, eso no La leche La leche para la gata no puedo Atún en lata O papel higiénico, ¿no? Ola Ola Gatún en lata Sega Yo no me comería una lata de atún de sega ni muerto Ya tenemos comida para la gata De sobra Vámonos, que tu cara es enigmática Vamos a echar una partidita ¿A qué? Que quiere mucho rato Hasta que sea de noche Creo que hasta siete Vamos a echar una partidita A ver si consigo el modelo No sé cuánto Tengo que entregar la lata Ganadora Ahí A ver si consigo unas cuantas más ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Hey, no es tan malo! Vale, a ver Son menos que 50 Espérate ¡Oh! Ahí me he pasado No sé cuántos puntos hay que hacer Vamos a jugar otra A ver si llego a los 300 Supongo yo que es cuestión de Pillar el truco a los 100 Es que me queda un montón de ratos hasta aquí Ahí me equivocamos Ahí me equivoco Yeah, that's the way Yeah, that's the way Yeah, that's the way Se conforma con poco Es muy culé De este río Se conforma con buenísimo Yeah ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Esto es todo! ¡Ay! ¡Buenas! Hey, not too bad Vamos allá a las dos primeras Ya estoy cogiendo el tranquillo No han dado Son las cuatro No, no han dado ni las cuatro y cuatro Aquí podemos haber puesto una recreativa ¿Verdad? Ahí Un héroe ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! Necesito uno de 100 ¡Uy! Sí, la réplica de la máquina Una troja como un camión Pero supongo yo que al final andré el juego O a lo mejor te da Alguna cosa ¡Eh! I'm getting it No more darts ¡Venga, la última clínica! Maybe I'll play some more pero yo no sé cuánto necesito para conseguir la réplica la máquina de al lado ya la conseguí tengo que parar un poquito me he quedado un poquito más qué buena a ver si consigo otro otro así qué pena venga, vamos a salir yo tengo aquí pero lo tengo en la colección aquí la tengo conseguí esta gané el de este me dieron la máquina la maquinita yo creo que lo mismo son máquinas la de Sega de Diana no sé cuánto necesitaré para conseguir esta máquina yo conseguí también jugar pero si esto no es que van a hacer conseguir ganar aquí también pero te da la misma implica entonces eso no mola a ver Destiny, Strong Antiquity árbol antiguo árbol milenario como sea bueno, venga voy a gastar todo dice no tengo que más gastar no tengo que más gastar dinero ¿sabes? y por aquí no hay otra cosa que hacer todavía no anochece hey, ¿qué es esto? ¿tiene? ¿a alguien le suena esto? ¿tiene otras colas? ¡Biau! esto es inventado ¿no? ¡ah! que son gatitos son solamente gatitos no es de aquí es un personaje de Saturn pues no lo conozco esto ya lo tengo repetido no, de esta máquina no a ver, el cochecito vamos a pillar un coche a ver si nos toca el del por no se ve que es un juego de Saturn que yo no conozco porque estos son del juego de Saturn se ve el Knight se ve como el Pepsimum Pepsimum por cierto, ahí hostia, que chulo, ¿no? este es el modelo del cartero del repartidor este es el repartidor modelo de repartidor esta figurita está chula estas figuritas estas cositas simulan de Japón yo cuando vaya a Japón y visita me compraré lo que pasa es que esto es súper caro y venden ahí estas máquinas y dan esas miniaturas de video ¿qué? ¿a esto de nuevo? vale, de aquí ya no vamos a pillar más vamos a pillar del barquito este de la del chile de estas máquinas no voy a andar a siete no son son las seis las seis y media vana me había que invertir a la fortuna de tu padre no va a tener ni para volver a casa en otro eso que es es la misma que vaya a estafa uno más y nos vamos aunque sea doy vuelta por el puerto y hablamos con los pescadores no, yo creo que no he cambiado mi mente yo creo que el gato, el gato de los rabos suena peor de lo que ¿sí? ¿qué es? no, 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 no quiero hablar con esta mujer quiero darle mi lata ganadora toma sí, claro, muchas gracias esta esta claro, traiga un ticket de rafael no ganas vamos a ir, macho suerte pues muy bien vamos no hay más nada por aquí ¿no? podrán haber puesto una recreativa porque la tele no se puede poner no, 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 la tele no se puede poner falta un poquito tres minutillos mientras vamos para la por ahí por la derecha le voy a hablar ¿eh? ¿qué es lo que es Youngin? I'd like to ask you about the old warehouse district no, 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 no 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 there ain't much I don't know is there chin but no, 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 no are you sure it's not security no, no, no ya de noche ahora, ahora ya podemos ir para allá ya podemos eh ya podemos más chido más grande ten cuidado con el pescador hostia pero no no ten cuidado vale por ahí estos están por ahí vale yo no me acuerdo cómo era entrar pero yo creo que va a saltar o hacer algo ah vale está ahí eso medio abierto ¿no? ¿contra? así por la buena antiguo polígamo muy bien que va saquélo sin linterna el hombre ¿rivo o un malvado? vale hay algo escrito No hacen número 6 Cuidado Guardia de seguridad, no puedo dejar que me atropeen Bueno, esto lo voy a intentar En cuanto gire Voy a ir corriendo como un loco Bueno Ahí hay uno, pero yo me voy a ir para la izquierda Creo que no me voy a ir Ahora aquí para la derecha El 8 lo encontré No estaba tan lejos Corre, por aquí, por aquí no puedo más entrar Era más sencillo Por lo menos no lo he pasado de año Escribe, escribe En el diario Amacén número 8 Buen Buen comentario Bueno, mira por aquí abajo Es que hay O sea, hay O algo interesante Eh, ahí hay cosa Un jarrón, ¿no? Un chino ¿Para meter cosas? Un de ajo O yo qué sé Un plato Un plato Un plato con plato Hostia, está cargado Hostia, está cargado Que nada ¿Estás mató chen? Hostia Espera, Weizan Espera, Weizan Ah no, Mató Chen O sea, un tío con barba, ¿no? Barba blanca Se llama Mató Chen No tenía barba Pero tiene el kimono Máster Chen Máster Chen ¿Máster Chen? ¿Eres el joven que ha llamado? 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 Ahora le pegue un guantazo Con la mano abierta Sí Es la letra de Zu Pero parece que esta carta ha llegado a alguien más tarde Sí Este Joan da Zu ¿Cómo se conoce a mi padre? Este Joan da Zu Tú y tu padre trajeron de Chile un espejo muy peculiar ¿El espejo? ¿El que robó a ese hombre? ¿Lo han robado? Sí ¿Por quién mató a mi padre? Landy 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 ¿Landy? Bueno, sé de su existencia Una organización llamada Chiyou Lin Tini como líder a alguien como ese nombre Dice que es un maestro de un arte marcial letal Sí, utilicé un estilo que nunca había visto No está hablando de la misma persona ¿Qué significa esto? Bueno, dígame por qué mi padre No tiene que decir nada padre 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 Ah, estoy ligada a mi promesa con Joan da Zu Sobre el padre de este chino Pero... pero... Pero no robaron un espejo Es un pecho de piedra Es un dibujo de un dragón Es un pecho de piedra Es un dibujo de un dragón O sea, os queda otro Creo que es el espejo del fén ¿Verdad? Un ave mítica de la leyenda china que protege la vida humana ¿Ese espejo está en mi casa? Bueno, encuéntrenos y luego hablaremos Cuando lo hagas A partir de ahora Llámanos santos de venir Recuerda de contarse Un poco rico, ¿no? Bueno, no se nos ha hecho año nuevo Así que... Al menos... Navidad la pasamos con... Inesante Inesante Parece que existe otro espejo llamado El espejo del fénix El espejo del fénix tiene que estar en casa Es la única pista que tengo que encontrar Maldita fénix Maldita fénix Maldita fénix Maldita fénix Maldita fénix Vamos a guardar por si la mosca Que yo... Siendo muy valiente Yes Yo creo que sé por dónde está el espejo ese Creo que estaba en la parte de abajo Había una especie de sota La partida ha sido guardada De forma cruel Vamos a poner el sobrecito Subido, sobrecito Creo que el espejo... Y Nesan siempre cuida de mí Nesan siempre cuida de mí O sea, a ti dinero del bolsillo Ya se ha derretido la nieve y todo Ya se ha derretido la nieve y todo Ya se ha derretido la nieve y todo No se ha derretido la nieve y todo Y el espejo... Por ejemplo... Y el espejo... Por ejemplo... ¿Por qué andas por aquí? Mira... Ah, pues vamos a un momento al despacho de mi padre Creo que lo conseguí todo, ¿no? Creo que lo conseguí todo, ¿no? Tiene el despacho... Tiene el despacho... Por aquí no se puede entrar, se lo haré se puede... ¿a qué se puede entrar... Por favor... Tiene el des filme, por ahí... porque aquí ya miramos creo que ya miramos por sí ahora el cuarto de papá estoy al amor leído Si hay algo aquí que se me escapa Mantén siempre la compostura y la sangre fría Tiene nada No dejo nada por aquí Aquí tampoco hay nada Yo creo que no hay nada por aquí Que no había más cosas Tampoco tiene este hombre cajones ni nada Un maestro muy regulero Un maestro sin archivador Nada No Voy a intentar Vamos a hablar con la mosca esta A ver si se olvidaron En el bata Lo guardaría en el bata El cuarto de baño A ver En el altar este Yo creo que aquí tampoco va a haber No Vamos a mirar Aquí ni nada Yo creo que esto ya lo miramos Al principio No hombre El otro cajón Concéntrate Por favor Río No hay nada Ah vela Mira como No habíamos registrado esto Entonces puede ser que todavía me falte cositas por encontrar Y no tendría la bala Nada A ver detrás de esto No me pone el texto Tierra, dragón, tierra, camarada Ah mira aquí te ponía las claves Por si No me llevamos a entender Si aquí hay una llave Una espada O algo Nada Aquí está Como rico todo Me parece todo estupendo Vamos a mirar Aquí no hay nada Aquí si acaso puede haber un niño azul O una mujer muerta Lo típico Los japoneses aquí aguardan Nada más que cadáveres Con el pelo súper largo Vámonos de ahí Me pregunta a mi madre Creo que a su madre O su madre O su abuela Está todos los días haciendo la misma comida Si algún día acaba Bueno sobre aquel día recordado algo No, no quiero pensar en ello Por cierto Fukura-san está buscando Muy bien Vamos a ir a ver Fukusa A ver qué leche quiere A ver querido diario Fukusa me está buscando Aburrido Tener la cabeza Creo que está en su cuarto ¿No? A ver ¿No está aquí? Pues vamos a mangas cosas A mangas de cosas Perdito No, no, no No le voy a mangas Pobrecillo Pues parece que es la única Imagen femenina Ah bueno sí Que tiene Poster del Virtua Vale aquí no creo yo que esté No, que gotilla Inesan Inesan la gotilla En el gimnasio En el dojo Si le va a la mañana corriendo Ahí va Venga, No, no No, no Bueno, es un viejo Fuk-san ¿Eh? Uh? Ryo-san ¿Qué es? Fuk-san ¿Qué es? Lo siento Lo siento Lo dije a Inesan ¿Qué le dijo? Lo dije a lo que estás haciendo Lo dije a todo lo que sé Un chivato. Pégale. Pégale fuerte. Porque no pasa nada. Hablar algo sobre el espejo del Fénix. ¿El Fénix? No sé que no tuviera mi padre. No. Nunca he oído hablar sobre eso. Ine-san puede saber algo. Ok. Vamos a preguntarle. La cabeza ahí anda. Automáticamente habla con él. Ah, Ine-san. Kuzan habla muy alto, ¿verdad? Y tú eres como Cotilla, ¿no? Yo solo escuché a los dos hablar. ¿Estamos hablando? Sí, lo siento. Fue maleducado para escuchar. Oh, está bien. No, no está bien. No, no está bien. ¿Quién le dice al hijo de Iwaohazuki que no se ve tanto al lado? No puedo decirlo, pero... Me siento como se disfrutará a tu padre. Lo siento. Me parla tanto. No sé si te ayudará. Pero hay una cosa que recuerdo. No sé lo que era, pero dijo que era muy importante. Vale, pues ya sabemos que tenemos. Venga, vámonos al antiguario y compramos algún movimiento que nos va a gastar. No sé si es un antiguario. Para que no. Tiene carita de limón. Tiene carita de limón a la misma. Un poco agrícola. Río Azuque. Si no le he pegado el feri, pues puede ser. Espero que no, eh. Que no le he pegado el feri. Hay que darle de comer a la gatita. Pero no da tiempo eso. Madre mía, como tiene cola debajo de la chaqueta. Tiene que tener ahí chopes curados. De la gatita de limón. Un ratito. Un ratito está en primera forma, ¿no? Tienes mucho en común, nuestros padres murieron al mismo día. Ryo. Oh, Nozomi. ¿Qué estabas hablando? Nada. Siempre dices nada. Nunca me dices nada. No es eso, pero es que me gustan los marineros. Me entiendo. Pero tienes que hablar conmigo, ¿vale? Ok. Vale. Eran Transformers. Cuídate mucho, hasta luego. Uy, un poco más disculpas, un secreto de los marineros. No falta lo justo. Ay, ¿no le puedo dar de comer a la gata? Mira la gata. Perdón, gatita. Me estaba molestando la moza esa. Que es que... Es atractivo. No, dale. A pum, el gata. Que sega. Sabal, no sabés. Ya. Cometelo, está rico. Come, gata. Come. No tienes que atacarlo. No tienes que atacarlo. Vámonos. Bueno, está alimentada, eh. Vamos a dar cariño. Y no se tiene que morir la gata. Yo lo que no quiero es que se muera. Que se vaya por ahí al bosque. Pero que no. No se muera, hombre. Esto es cierto. Sakura Gaoka. Vamos al anticuario. Antes de que se vaya. El anticuario es un poco esclavista. Va a trabajar a su nieta. Ya te ves. Esta parte del pueblo no la conozco yo. No. Vale. Pienso que eso no da gracia, mate. Miradlo, eh. ¿Qué ha pasado aquí? Esta era el hijo de Cheng, ¿no? Y habla. Trabaja para Landy. Si lo hiciera. Y si lo hiciera. Maldito sea. Este no va para comprar. Si la verdad que compramos un movimiento. No sé si no puedo hacer nada con este. Ya. Este que es más poderoso ya. Por lo que estoy haciéndole todo. Y no. Hay manera. Toma. Asqueroso. Ya. 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 Te va. ¿Para donde iba? Se ha pirado. Toma. Ya le ha partido el alma, ¿no? Si siguieras, fracasaría con tu guardaespaldados y te pego un palizo. Está bañado. ¿Qué eres? Del villarato. Usted es del villarato. Tranquilízate. Si mueras tendrías algún problema. ¿Qué quieres decir? Aún no comprendes tu papel, ¿verdad? Si Landy consigue ese espejo. Nadie podrá detenerle, pero bueno. Aunque... Es lo que tiene el equipo. No te permites encontrar ese espejo. Desgraciado. Antes de que sospechen algo. Pero... A ver. Si le pego una paliza. Lo dice que Río lo mata. Río lo mata. ¿Qué? ¡A Gollum! Maestro Landy. El espejo del Feli. Gollum. No, Gollum no. Es el jorobado de 300. El jorobado de 300. A ver. Un momento, niños. Ahora quiero hablar con vosotros. A ver. Landy nunca tendré el otro espejo. Por supuesto que no. Niña, lo quitao. Lo mato. Soy un modo cabreo. Como se me cruce un repartidor lo mato todo. Río es así. Río es... Tiene el régimen. Luita. Sigamos pues. Vamos a la tienda de... Antigüedades. Chinec. Cora, esto es súper tarde, entre paliza, paliza, se le pasa el día corriendo arriba, entre paliza, allanamiento de morada y no sé qué más, y el juego y la ludopatía. ¡Ah, pica arriba! ¡Esa de atrapada! ¡Oh! ¡Esa es un sonido del delicioso! ¿No te acuerdas? ¡Esa fue hecho especialmente para esa mujer de la botella! ¡Eso es para la mujer mariposa! ¿No se llama Madame Butterfly? ¿Verdad? ¡Esa es un sonido del házuki! ¡Eso es un sonido del házuki! ¡Esa ha sido una desgracia lo de tu padre! sí sí, había tenido que cuidar a los labios pero acá el espejo era muy importante así que lo guardé el espejo tiene este ahí al intemperio el hotel escondido en un trabalenguas un trabalenguas un rompecabezas un pujero por mi padre se entrega a la ganadera de las amigas a suki cuando cumple los 18 deduzco que ha pasado de generación de generación madre mía que cara de lobo un guardamanos si hay algo para hacer por ti déjame saber hazmelo saber hazuki sensei siempre me ha ayudado este seca azuki siempre me ha ayudado cuando lo he necesitado ¿hay algo que le pido que te guarde por él? tengo que guardar otra cosa ¿cuál otra cosa? otra cosa como un mirro llamada espejo del fe un espejo del fe un espejo del fe lo siento desculpe no sé de ninguno no sé de ninguno no sé de ninguno de dos kilómetros guardamanos dandy no sé de ninguno pero bueno vamos a empezar por este donde es la tía pa si lo quiero si lo quiero me llevo esto me llevo esto o sea tengo que aprenderlo creo que hay que practicarlo pero no lo he comprado viste que nada este tío ¿me lo pido? ¿me lo pido? no no ahora estoy muy cansado me lo pido pregunta a alguien otra ¿te? coño esta vida jajardo no venga vamos a averiguar donde está el espejo de el espejo de el espejo de erótico nos ha dado 8 el papá no hay ya que ya estamos esta cerebro anda esta la navidad a ti pasa mucho eh a ti pasa un montón de hola Ryo por que me saluda? normal Ryo es el soltero de oro Ryo es el soltero de oro ryo es el soltero de oro el problema o Esta picatita anda por culo, como me gusta a mi. Ya hoy mis gatos ni me han llamado, han llamado un poquito. No, ¿vale? ¿Otro? Ha llorado un poquito de pico y me quedo tranquila. Ahora tiene una antigüedad. A ver, guarda pala de la pala. Si. Es mi padre. Es parte de mi heredad. Entiendo. ¿Has visto esto antes? ¿Lo habías visto antes? Por ejemplo, su diseño. Podría ser un escudo familiar. No, no todavía. Bueno, deberías preguntarle. Vale. Me van a decir que hay que colocarlo allí, lo que pasa es que yo ya no sé. O en el juego. Se supone que es la primera que va. Me van a preguntar a Inelsa. 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 Hola, Inelsa. Está bien. Estaba en la tienda antigüedad. Un guarda manos de espada. Inesan. ¿Sabes algo de esto? En vrai. Sí. No. 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 El número de lasоры. No. No. Venga va, vamos a ver que es bueno, exactamente lo que acabo de leer, eh, es lo que digo por eso, el enemigo mortal de Ryu son las puertas, y las esquinas, nada, joder, un poco más y la tiro al por el mar, concéntrate de Ryu, bueno déjame salir que quiero irme al templo, igual doyos supongo yo que aquí pondré algo de anillo de nieve ahora, si es que van mirando con, nada igual, si no lo ponen que no supongo yo que aquí podré poner lo de, lo que me acabo de andar eso, esa forma, ¿por qué es eso aquí? aquí ok ok wow, so it was a switch tengo la pala, y creo que tengo las arillas, creo que habría que iluminar algo una puerta oculta en el dojo, hay un sótaro, tranquilo, espejo del penipo, ahora que sigue aquí, necesito una luz para entrar, espérate, yo tengo bala, espérate, espérate, espérate tengo la tarilla, y bala la linterna, quizá, no tengo la linterna, que le mangue al... a ver si es que tengo que abrir, o a lo mejor es la vela lo que tengo que... a ver si es que tengo que abrir, o a lo mejor es la vela lo que tengo que... medio... bueno, aquí no hay... ahora... tengo bala, pilas, pergamino... No lo había leído, ¿eh? Lo he comprado y no lo había leído. Pues no entiendo lo de la pena. Necesitaría algo para sujetarla. Porque no me da opción. Bueno, pues, a ver. Pues yo no lo veo tan corto. Vamos a buscar... No creo. Trabajar una linterna, lo que necesito. O algo para un portabela. Tengo la vela. Pero voy a preguntar... A Ine-san. Es por ahí. A ver. A la linterna o algo. A la linterna o algo para un portabela. A la linterna o algo para un portabela. A la linterna o algo para un portabela. A ver. No quiero meditar... Más plano. Más cubierto. Ahí abajo. Abajo hay algo. A lo mejor en la entrada... Hay una linterna. ¿Cambiánima? No. No. En el frigorífico no creo que haya nada más. Y por aquí no creo que haya nada más. Voy a mirar... En la entrada. Para ir a la linterna. Para ir a la linterna. Compré. La linterna como un caminete. Lo encontré. Ok. Vamos a volver al baño. 37 pilas. No pilas. Las compré el otro día. Las compré por comprarlas porque tampoco. eh. Ah. Pepe. As es lo que me digo, no? Vamos alack. Na. Pobre río. Se lo ven a perder. No le va bien con eso. No. Allí vi algo No. 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 Vamos a la salida. Seguimos por la salida. No hay cerillas. Así que vamos a la copilla. Vamos a recuperar. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir dentro, no? El nombre de la técnica. Papel más extraño. Me parece que pone. ¿De dónde lo sacarían? Son las partidas en papeles. Saca. Vita el chino. El elixir de la tercera juventud. Bueno, recuerda que me está en el momento. Lo utilizó la falta en papeles nacionales. ¿De dónde lo sacarían? Lleva tretón. Vale, ya no he mandado, ¿no? Eso, averiguado. A ver aquí qué. Lo de ahí abajo. ¿Dónde está el mirar? Ay, no. Mi padre va a estar en la joven. Pero, ¿quién lo acompaña? ¿Lambí ese? No, aparte el lápiz. Encontré la foto vieja de mi padre. Ya te vamos a echar un vistazo a la foto. A ver si por detrás... Continuará. Continuará. ¿Ahora? ¿Ahora de? ¿Ahora de? Ay, guete. y este cajón ¿algo dentro? claro, cogelo dice, buena suerte ¿algo tipo de amuleto? ¿qué forma de inusual? probablemente no es de Japón realmente no se ha dejado, pero cogelo vale, no le parece interesante hay algo ahí, no hay nada bueno, averigua, esta zona averigua hay una vela ahí, vamos a ir encendiendo todas las velas sí, sí, vamos a encenderlo no, 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 no no, 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 no Bueno, adreira un poco o hubo un rubín, un pein, me pregunto quién lo usa, quién lo usaría, otra vela, yo puedo usarlo. Yo me pregunto si quiere un sign, parece que estaba entretertado. Vale, Vale ¿Tendrá algo que ver con mi familia? ¿Y por qué no? ¿Hachirisan? ¿Alguien de medicina? Parece una medicina Parece muy viejo, tal vez mi padre lo usó Vale, ya ni manos, pero de allá abajo hay cosas No puedo, tengo que alejarme un poco No, aquí solamente, por lo que veo, solamente hay eso Una pelotita Es hermoso, pero ¿por qué está aquí? Beautiful Típico inglés, japonés Aquí da la sensación de que hay como... Esto se arrastra Vamos a terminar de investigar Un jarrón Tienes que cogelos Tienes que cogelos Las cerillas, las que no tengo tantas Vamos a hacer una... Dios No, no, está dando la vuelta No, no, está dando la vuelta No, 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 está dando la vuelta Un jarrón No, 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 no está dando la vuelta No, no está dando la vuelta Vale, creo que me quiten lo de abajo, pero... No, no, no creo que hay ahí nada, ¿no? Ahí debajo no hay nada Vale, pues ya está, averiguado A ver cómo podemos empujar la misa A ver cómo podemos empujar la misa A lo mejor hay que... Desde aquí, ¿no? A lo mejor se puede... Arrastrar Ay, se ve como unas marcas Estos arrastros deben ser de las cajas A lo mejor es una ropa No hay más Bueno, ¿qué pasa? A lo mejor es una ropa Estos arrastros deben ser de las cajas Estos arrastros deben ser de las cajas ¿Por qué? ¿Huh? ¿Esta pieza? La color es un poco diferente. Parece color de tinta. Sonidos diferentes. ¡Esto es todo! ¿Cómo puedo romper la paleta? Vale, yo creo que tenemos que buscar alguna herramienta. Voy a preguntar a Inesan, porque aquí no hay herramienta. No hay duda. ¿Y su comentario? Aunque se ha quedado antes con su comentario y la punta de los labios... Un tondillón. A ver, herramienta. A la derecha hay una especie de sitio. ¿Se acuerdan la herramienta? Sí. Pero... no. ¿Dónde puede estar? A lo mejor es una palanca o algo, ¿no? He visto una palanca, ¿no? He visto una palanca. He visto una palanca aquí. Cuando cojamos el sobrecito hay una palanca. Aquí, aquí, aquí. Es que está por aquí. A mí soy una veladita. Bueno, pues voy a necesitar una pista. Mejor vamos a dormir. Y nos vámonos a buscar una pista. Porque no tengo ni puñetera idea que hacer, ¿eh? Porque ahí hay una palanca como un cabrón de grande y no puedo cogerla. No sé. No sé. No sé. No sé. Se quita la ropa así que... Se podía cambiar, ¿no? De ropa que sea... Se puede. Algo. En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia comienza.